Hola, hola, como pueden saber, ahora es el día de las madres en México, y la verdad hoy me desperté poco triste porque no está mi mamá aquí, pues aquí en la casa, y la verdad, pues si aquí la tuviera, pues la llevara de compra, le hiciera una comida bien deliciosa, pero recuerden que también en la casa hay otra mamá, que es Mireia, y la verdad le marqué para saber dónde estaba, le dije, ¿dónde anda? Dijo, eh, estoy en un restaurante, y la verdad le va a caer de sorpresa, y le va a comprar unas flores, porque ella también es una madre, bueno, pues síganme. Bueno, pues ya llegamos a la tienda, vamos a ver qué ramo de flores está bonito para ella. Bueno, ya llegamos donde están todas las flores, y la verdad, todas me encantaron. Hay un ramo especial que me encantó, este. Bueno, vamos a agarrarle este ramo. Bueno, también le acabo de encargar su bebida favorita, y aquí tengo las flores, mira nada más qué hermoso ramo. A lo mejor voy a cambiar de ramo, porque estas flores están como un poquito ya más viejas, a lo mejor la van a agarrar este, miren. Aquí tienen las flores más bonitas. Pero ya la bebida ya la compré, como pueden ver aquí la dejé, y está todo. Bueno, pues ya le compré sus flores a Mireia, su bebida favorita, y la verdad se lo merece. La verdad ella es muy especial, ella es una gran madre, la verdad no se imaginan cómo cuida de mi, cómo cuida mi sobrino. Y ya, ya Marco, ya, no te pongas sentimental. Bueno, vamos a sorprenderla al restaurante. Bueno, síganme. Bueno, pues ya llega el restaurante de Mireia, y ahí está su camioneta afuera parqueada, y ahora vamos a sacarle de sorpresa. Y se va a emocionar cuando mire esta hermosura de flores. Bueno, síganme. Bueno, como pueden ver, esta es la camioneta negra de Mireia, y vamos a ver si están en el restaurante. Allá está comiendo con Emiliano, y vamos a sorprenderla. Y seguro hasta se va a atragantar la comida. Y ya me miró. Hola Mireia, era lo que te traje. Ayúdame, 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 ayúdame. Van a pensar que eres mi ser amado, mijo. Toda la gente se me está quedando viendo. Ay, mira, ese es el manito. Agárrala. Más bien tú que el hombrecito. No, pero es que él es más bien americano, va a ser el domingo. No, la verdad te las mereces, Mireia. Ay, gracias, hermano. Porque quieras a mi sobrino como no te imaginas. La verdad, mi respeto a la deza. El único sobrino que te he dado. Mira. Ay, gracias. Te la rifas. Gracias, hermanito. Bueno, pues ya le di el ramo de flores a Mireia, y le encantó. La verdad, ella no se lo esperaba. Como pueden ver, pues, tiene la cara de una gran emoción. Porque le regalé unas flores, y también porque ella se lo merece, como ya le había dicho. Ella es una mamá fantástica con Emiliano. Y otra cosa, a todas las mamás hermosas que me están viendo, que están viendo en este video, también feliz Día de las Madres para ustedes. La verdad, ser mamá no es fácil. Ser mamá es muy difícil, porque es una responsabilidad muy grande, pues, como criar a sus hijos que sean como alguien importante en sus vidas. La verdad, a todas las mamás que me están viendo, les mando un fuerte abrazo, un besote. Y mamá, si estás viendo también este video, les mando un beso también, y la extraño. Y ya los dejo. Y... Y... Y...